No te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Yeah, yeah, que te quiero de verdad Yeah, 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 yeah Porque tú no haces caso ni te apiada De mi pobre corazón Y búscate una chica, una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Con el pelo alborotado y las medias de color Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah Que te comprenda como yo No te quieres enterar Yeah, yeah, que te quiero de verdad Yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme y a rozarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que seas tu chica, tu chica, yeah, yeah Que seas tu chica, yeah, yeah Que seas tu chica, tu chica, yeah, yeah Y que seas tu chica, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Y búscate una chica, una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Con el pelo alborotado y las medias de color Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah Que te comprenda como yo No te quieres enterar Yeah, 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 yeah Que te quiero de verdad Yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que seas tu chica, tu chica, yeah, yeah Que seas tu chica, yeah, yeah Que seas tu chica, tu chica, yeah, yeah Que seas tu chica Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete!